Este fue el simulacro, en el que recordamos en la canción de Karol King. Siento que la tierra se mueve a mis pies. Pregúntenle a su papá. I feel the airs move under my feet. Vale, ok, entonces, decíamos que la materia se agrega de diferentes formas. Tenemos los gases y vimos que tenemos la cantidad de gases por la presión que ejercen contra las paredes del recipiente, por ejemplo, contra las paredes del agua. Mayor cantidad de aire, mayor presión. Los oídos zumban, ¿verdad? Es por la presión de las partículas de aire, dentro del lobo, contra las partículas de aire que están alrededor. Y ellas, a su vez, contra las paredes de los tímpanos de sus oídos. Y podemos tener idea de la cantidad de energía por la forma en la que vibra el aire. De hecho, el que sus tímpanos sigan tumbando, es porque están vibrando a muy alta frecuencia, muy rápido. Es sobre la cantidad de aire, la cantidad de trabajo que hizo el aire al expandirse rápidamente. Y eso es una explosión, una explosión es una expansión rápida del volumen, muy rápida del volumen de una cantidad de materia. Es por eso que, entonces, las expansiones, como el cambio de longitud, son trabajadoras. Y ese es el principio que se usó finalmente, por ejemplo, para el caso de los humanos, fabricar los motores. Entonces, como el motor a vapor, o como el motor a combustible interno. En el caso del motor a vapor, es porque los gases se pueden expandir de dos maneras. Porque aumentamos la cantidad de gas, entonces aumenta el volumen. Hay una relación entre cantidades. Por ejemplo, la presión. Mientras mayor la cantidad de gas ocupa más espacio, una mayor cantidad de espacio en el espacio. La presión, entonces, es proporcional a el volumen que ocupa la materia. La materia es todo eso que ocupa espacio en el universo. Y que es objeto de estudios químicos. Pero también de los físicos en cuanto a su relación con el espacio. Cuanto la dimensión que ocupa la materia en el espacio es objeto de estudios de los físicos. Lo que le pase a esa materia, cómo se transforma sería para la materia de estudios químicos. La físico-química, entonces, lo que estudia es la relación entre estos cambios en la materia en cuanto a sus relaciones con las dimensiones espaciales. Por lo tanto, es una relación con el volumen. A mayor cantidad de gas, será mayor la presión, será mayor el volumen ocupa. Por eso es que, de manera coloquial, medimos los gases o unidades de volumen. Pero en físico-química los medimos en unidades de presión. En ingeniería se miden en unidades de presión. Y por lo tanto, en ciencia, se miden en unidades de presión. Más unidad de gas. Pero de gases de volumen, más unidad de volumen. Porque a veces pasa algo cuando aumentamos mucho la presión de un gas y el volumen podrá no cambiar. Aumentamos la cantidad de materia, por ejemplo, dentro del globo. Si yo trato de que las dimensiones del globo no cambien, lo que sí siento es que aumenta la presión. Es decir, la fuerza hacia las paredes o contra las paredes del globo. Puede llegar a suceder que cambie incluso la forma en la que se están arreglando las partículas del gas. Esas cositas muy chiquitas que están ahí adentro y que no alcanzó a ver. Les va a costar más trabajo, ¿no? A ver si se van a mantener juntas, más juntas, hasta que se empiecen a juntar unas contra otras. Y eso cambiará entonces el estado de agregación de la materia. Voy metiéndole a la materia y cada partícula que se agrega, que se incluye, se pega a las que hay. De modo que tienen menos capacidad de moverse. Si no hay este limitante en el volumen, van a seguirse moviendo y separando lo más que puedan cada una de ellas. Ahí va. Y entonces aumenta el volumen. Pero si pido el aumento en el volumen, las partículas del gas se van a seguir juntando, 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 juntando. No sé por un mes, no lo voy a levantar. Hasta que pudiera haber un momento en el cual ya no se puede mover una respecto a las otras. O se mueve muy poco una respecto a las otras. La forma en la que se agregan es diferente a cuando están libres. Y lo que sucede es lo que pasa a la sustancia que está aquí adentro de este encendedor, a la cual la gente le llama un encendedor a gas. ¿Por qué gas? Bueno, aquí arriba yo veo que hubiera aire tal vez. Ya no es aire, es... De hecho, es el mismo gas. Bueno, es la misma sustancia. El propano. En este caso, ¿por qué es propano o botano? No lo es. O es una mezcla de los dos incluso. Están aquí en forma de gas aquí adentro. Pero, ¿y esto que está aquí en líquido, qué es? Es la misma sustancia. Pero agregada en forma líquida. La materia entonces puede estar una misma sustancia. Como por ejemplo este mutano. Puede ser también el propano. Casi siempre estos tienen propano o mutano. Decimos que están, ya sea, a los químicos así lo dicen. Es N propano, como decía algo. Que sería C3H, que es por 2, 6, más 2, 1, 8. Cuando la comentaba la otra, donde los agregamos. Pero le ponemos aquí una letra con un índice así. O así. ¿Y eso qué significa? Que lo que tengo es lo que está aquí arriba. El gas. Lo que tengo aquí abajo es lo mismo C3H8 subíndice L. O líquido. Lo puedo poner como N. Propano subíndice L. Líquido. Son dos estados. De agregación. Los que se encuentran en la materia. Puede ser el propano. O pueden ser otras sustancias. Como por ejemplo. Les voy a mostrar una aquí. Bueno, ya se hizo líquido. Puedo hacer otro cuando lo traía yo. Este agua sólido. A veces le llaman hielo azul. No sé por qué. Azul sí. Y él no sé por qué. Porque no es agua. Tiene aquí otra sustancia. La verdad no sé qué sea. Pero aquí dice. Blue ice. Es para las líneas. Esta es para las líneas. Esta tiene aire adentro. Tiene varias paredes. La externa. La interna. Diríamos, vamos. Nada por aquí. Nada por acá. Májima. Ok. Bueno. Correcto. Lo que varía entre este estado de agregación gas. Y este líquido es cómo están las partículas de la materia. Muchas de estas unas pegadas contra otras. En el caso de la gas están muy dispersas. Y se mueven unas de las palabras. Mucho. Se mueve. Se mueve. Las partículas están. Y se mueven. Es un gas. Se mueve. Como está en el movimiento. Dicen. El movimiento es estereo por la cinética. Por la cinemática. Cinética. Y en el caso de los líquidos. Subíndice L. Están las partículas. Más cerca unas de otras. Y se mueven menos. ¿Cuál es el siguiente estado de agregación? Cuando están suficientemente juntas. Y ya no se mueven unas. O no se separan tan fácilmente unas. Respecto a las otras. A eso le llamamos. En el caso de propano. CH3H8. Subíndice S. O N. Propano. Subíndice S. A esta le llamamos sólido. Y tendríamos las partículas. Tal vez incluso. De esta manera. Y si acaso solamente con un pequeño movimiento. Casi como vibracional. Es realmente la diferencia. Entre los diferentes estados de agregación de la materia. Y esto. Es una explicación que damos de cómo se encuentra la materia. En su naturaleza más pequeña. Vamos a decir. Por eso que a esto. Le llamamos la explicación de la teoría. Cinética. De. Los gases. Que se postula después. De la teoría atómica. Esta propuesta por Dalton. En. 1809. Por ahí. En 18010. Más o menos. Es cuando Dalton. El mismo que estudió la vista. Y se dio cuenta que había gente que veía colores diferentes. Era médico. Un médico fue el que descubrió. O que postuló. Que la materia está formada por partículas muy pequeñas. Indivisibles. De diferentes tipos. Y que al agruparse. Forman otras formas de materia. Compuesta. O compuestos químicos. Al descubrir entonces. Que la materia está formada por partículas muy pequeñitas. Llamadas átomos. Y. Y. La diferencia. Entre. Entre. Que sean sólidos. Gasolíquidos. Depende de cómo se agrupan. Y se mueven esas partículas. Es la explicación que damos. Y que se llama. La teoría cinética de los gases. La teoría del movimiento de los gases. Producidos. Y. Podemos corroborarlo. A través de estas pequeñas experiencias que hemos hecho. Podemos saber que es cierto. Que mientras más. Gas hay. Mayor es la presión que se ejerce en el ambiente correspondiente. Otra forma en la que podemos. Ah bueno. Darnos cuenta de eso. Es en este mismo encendedor. Está confinado un recipiente. A diferencia de los globos. Que no es. Flexible. No es moldeable. Está. Sólido. Sólido. ¿Sí? Las paredes son sólidas. No son deformables. Y. Se mantiene líquido. Porque no se puede salir. Efectivamente. Está. Presionado. En un volumen. Constante. Si yo aumento el volumen. Debería entonces cambiar. La presión. Y si cambia la presión. La presión es. Fuerza sobre áreas. Y movimiento. Debería quizá pasar de líquido a gas. ¿Eso es cierto? Es fácil. ¿Cuánto mide el volumen del gas aquí? Bueno. Del recipiente aquí adentro. Para el serión. ¿Qué es? Para el epitel. Que es mide más o menos. Digamos. Exageremos. Un centímetro por dos centímetros por. Cuatro. Cuatro centímetros. A ver. Multiplíquenlo. Ocho centímetros. Ocho centímetros. ¿Cuánto mide el agua? Sí. ¿Saben en el que estamos? Muchos. El volumen es mayor. ¿Qué pasa si este gas. Lo cambio. De volumen. Va a diluir la presión. Y entonces. Debes dispersarse las partículas. Y es fácil verlo. Es fácil hacer el experimento. No te preocupes. No lo voy a vaciar todo. Pero en cuanto yo abro la válvula. Acércate porque es un centedor también. Andesuga. ¿Se viene para acá? No, por ahí. Bueno, es cierto. Queda confundido. Quién eran las pastas. Acuérdate para cuando no te lo regrese. A ver esto. Sí, ¿verdad? Fue el recurso de ustedes cuando a la que me la solita estaba. Les van a entrar. ¿Escuchaste cuando salió? Sí. ¿Cómo podemos saber si es cierto que salió? Porque el gas propano hace combustión cuando lo pongo en una chispa. Ahí está. Está saliendo. Al salir, este gas pasa de ocupar un volumen de 8 centímetros públicos. A muchos centímetros públicos disminuye mucho la presión y entonces aumenta el espacio, disminuye la presión que debe pasar, cuando se describe la teoría cinética de los gases, de líquido a gas. Y el otro es eléctrico. Ese encendidor es a gas. Además, también puede ser sagaz. 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 La teoría cinética de todas las partículas. O sea, algunas no se llaman así, pero lo podemos llamar teoría cinética molecular. Donde las moléculas son las partículas que normalmente componen a la potencia. Las moléculas, por lo general, son compuestos. Y un compuesto es aquella cosa que está formada por varios átomos diferentes. Es más, por varios átomos hasta del mismo tipo. Por ejemplo, de los gases que forman la atmósfera, tenemos el nitrógeno que está formado por dos átomos de nitrógeno juntos, y este es un compuesto, o molécula, que lo representan también como N2. Otro sería el oxígeno, sería otro compuesto. Otros, estos dos son los que hacen las principales, o las más abundantes, las hacen la atmósfera. Otros serían, por ejemplo, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos nos dan la presión de una atmósfera. Pero, si yo tengo una cantidad de aire, ahora son glóbulosita, ¿cuánto aire hay adentro de ese glóbulo? Un glóbulo. Una mucera. ¿Cómo sé que es una mucera? ¿Por qué no es una mucera? ¿Por qué no es una mucera? No, con el que está aquí afuera, el que está aquí afuera tiene una mucera. Hay una mucera adentro. En realidad es un poco menos, porque estamos en la Ciudad de México a los 250 metros sobre mil, el hermano. Entonces, la presión en la ciudad, con la cantidad de aire atmosférico en la Ciudad de México es menor. ¿Sabes que no le echen la culpa a la contaminación de los simecas? No. ¿Sí? 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 Ok. La presión se mide en atmósferas o en... Tengo aquí una botella corral. ¿Y por qué el agua está abajo y no está arriba? En parte porque el agua, o sea, lo empuja hacia el agua. Y además, el agua es más densa que el aire. Por eso el aire flota sobre el agua. Si el agua fuera menos densa que el aire, entonces el agua flotaría por encima del aire. ¿Y si lo puede llegar a hacer? ¿No me creen? Que el agua pueda flotar arriba del aire. Bien. No, dice trampa. No, no es trampa. Dice presión. Dice trabajo. Al presionar la botella, provoque que, al menos durante un momento, esta fuerza hiciera al agua flotar por encima del aire que está debajo de él. Pero hay otra fórmula que podemos verificar que efectivamente el aire puede flotar por encima del aire. Y eso lo tenemos, por ejemplo, aquí. ¿Qué es lo que ven allá arriba? Nubes. Nubes. Pero entonces, ¿por qué están flotando? ¿Por qué el agua? Las nubes están hechas de agua. ¿No? Espero. Espero que sean de agua. Entre otras cosas. ¿Eh? Entre otras cosas. Y otras cosas. Entonces, ¿por qué flota el agua ahí? ¿Por qué no flota el agua aquí? Sobre el aire. Por la densidad. Por la densidad. Las nubes están formadas por partículas de gas de agua, vapor le llamamos, que es menos denso que el aire que está por debajo de ellos. O al menos es igual a densidad. Y podemos asumir o suponer el tipo de agregación del agua que está en el cielo formando nubes, de qué tipo de agregaciones de agua están formadas las nubes, dependiendo de la altura. Mientras más altas estén, serán menos densas. Mientras más bajas estén, serán más densas. Y la composición de las partículas de agua, cómo se arreglan, varía de nube a nube. E incluso la forma de las nubes también nos da información de las partículas agregadas. En este caso no hay nubes. Sería tan bonito, no hay una nube en el cielo. Nada más voy a notar la luna. Vamos a buscar más nubes. Nubes diferentes. Nubes lo que haces. Ahí alguien decía que era un ovni. Hasta a alguien más le llamaron. No sé por qué. Miren, aquí estas nubes se ven. Vean diferentes tipos de nubes. Un poco más alargadas. Este es otro cielo sin nubes. Aunque no crean ni en esta palapa, llega a ver el cielo azul. Entonces, esto es una forma en la cual la información... ¡Ah, esto! Ahí lo que tenemos son partículas de agua que están modificando la luz blanca que viene en el sol. Y pueden pasar cosas tan extraordinarias como llegar a ver... En fin. Bueno, ok. Entonces, la forma en la que sale en la materia nos va a decir... Va a tener diferentes formas y va a tener diferentes densidades que vamos a mostrar de maneras distintas. Entonces, de hecho, cuando tenemos agua aquí, el aire está presionándola hacia abajo. Y de hecho, si fuera suficiente la presión, haría que el agua subiera por esta colina que está aquí adentro. Cuando hacemos un sistema... Yo podría meter un tubo de ensayo con agua lleno y meterlo aquí de cabeza. Y el agua se va a vaciar hasta que haya suficiente aire encima. Un sistema en la superficie alrededor que mantenga una columna de agua dentro del tubo. Aunque tenga parte vacía en el interior. Y ahí lo que tendríamos sería un sistema en el que las presiones del agua y del aire están equilibradas. Es decir, la misma empuja para abajo que empuja para arriba y entonces ya no se mueve. Están en equilibrio como fuerzas, ya no se mueve. Hay fuerzas, sí. Pero son iguales. Recuerden que si son vectoriales y se empujan en sentidos opuestos, ya no se va a mover nada. En ese caso, podemos medir, podemos hacer una escala de presión. La ESO Torricelli, en lo que ahora es tarde, con el murio, llenó un tubo de vidrio con el murio, lo volteó sobre un recipiente, se empezó a salir en el murio, pero no se vació. Porque el aire que estaba encima mantuvo el murio adentro. Hasta una columna que tenía 76 centímetros de alto, o 760 milímetros, de una columna de mercurio. Es otra medida de la presión atmosférica. Milímetros de mercurio, o entre paréntesis TORS por Torricelli, que es otra medida de presión. Esta es la presión de una atmósfera al nivel del mar y del planeta Tierra. Conforme subimos, disminuye la cantidad de aire y disminuye la presión. En el caso de la Ciudad de México son 570 más o menos. Milímetros de mercurio es un metro ojo. Es menos de una atmósfera. En cambio, si fuéramos más hacia el centro de la Tierra, si entramos a un pozo, por ejemplo, o vamos a Mexicali, que está por debajo del nivel del mar, la presión será mayor. Entonces, la presión será mayor de una atmósfera. O incluso podemos meternos en un líquido, y los líquidos, al estar más juntas a las partículas, van a ejercer mayor presión sobre lo que esté ahí adentro. Tanto los gases como los líquidos ejercen presión, incluso los sólidos, al interior de la sustancia, al interior de la materia. Y eso pueden experimentarlo cuando se meten a nadar, por ejemplo, y se hacen un bucito, sienten que se les comprimen los oídos, porque es la presión del agua, que por cierto es igual que en el caso del aire, y me puja para todos lados. Eso va a provocar que, por ejemplo, a 10 metros de profundidad, en agua de mar, la presión es igual a toda la atmósfera de la Tierra. Una atmósfera. 10 metros de columna de agua de mar es una atmósfera. En estas palabras, si bajan 100 metros, ¿cuál es la presión? 10 atmósferas. Si bajan mil metros, son 100 atmósferas. La profundidad mayor en la Tierra está en el océano, está en la fosa de las Marianas, por allá por las Filipinas. Son 11 kilómetros de profundidad. 1100 atmósferas de pasión. Y hay seres vivos allá abajo. Hay peces, hay moluscos, hay otro tipo de invertebrados, viviendo a mil atmósferas de presión. Es por eso que la comprensión de la tecnodinámica, de la fisicoquímica, es importante en biología. También en Suecia están a 10 mil metros, no, a 10 kilómetros, ¿no? ¿Dónde? En Porcuro, en Suecia. Bueno, la mayor profundidad que se ha medido en el océano es la fosa de las Marianas y solamente han bajado tres humanos en toda la historia de la civilización, o en toda la historia de la Tierra. Fueron dos, Picard y Welch en 1962 en un submarino especial llamado El Trieste, hecho por Picard, que lo compró la Navy de los Estados Unidos y hasta apenas hace tres años con la ayuda de Welch, ya oficial retirado de la hermana norteamericana, James Cameron, bajó otra vez, pero no llegó a la profundidad más grande, donde se quedó un poquito más arriba. Bajó el Nazca y bajó su amor. Entonces, más humanos han caminado sobre la luna que los que han estado en la zona más profunda de los océanos de la Tierra. Porque hay que soportar presiones de mil atmósferas. Es muy sencillo. Bien, hay una segunda cantidad que es importante considerar cuando estamos hablando de presión y volumen en cuanto a los estados de la materia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La representamos con la letra T. Temperatura. Temperatura. T. ¿Qué pasa cuando 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 salud toca esta perra ¿cómo la sientes? el encendedor 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 ¿cómo la sientes? No, la sientes. ¿Perdona? ¿Perdona? Era para anotar lo que yo le dije. Sacamos el hielo aquí. ¿Cómo lo sientes? ¿Perdona? ¿Qué decíamos el encendedor el encendedor cuando lo saqué hoy en la mañana el encendedor estaba frío. ¿Frío? No, no sé el crío. El frío no existe veces. Está en su medio. ¿Qué es eso de frío, calor, frío, calor? A ver, toca detrás la palabra. Respecto a esa cosa estamos llamando frío. No, 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 no. No es una cancha para jugar squash, pero voy a tratar de hacer esto. ¿Verdad? Estoy golpeando. Más. nunca he tomado las gritas contra la pared de la pared. Sí. Duele. Sí. 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 No. Sí. 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 ¿Cómo la sientes? No muy diferente. Dame chances que también la mano tiene que ver. Ah, es la temperatura de la piel. Tocan. Es que... A veces está... No sé. A ver, es que ya no es lo que voy a ver. Está... ¿Podrán llamar a temperatura ambiente? No. ¿Se siente caliente? Sí. ¿Y qué es lo que le estaba haciendo? ¿La puse a la cama? No. ¿Qué le hice? La puse en movimiento. La puse en movimiento. Y la puse a colisionar contra las paredes. Contra el piso. Contra el piso más difícil porque no es una cancha de squash. Tampoco no se vuelve, pero no volvería yo un vídeo con una pelota de estas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás recién? Son bastante gruesos estos. Si fueran más delgados o más amplios, tal vez sí. Porque depende de la frecuencia de la zona. Es más el ruido que lo que realmente pasa. ¿Está bien? Se calentó. ¿Qué es el calor? ¿Qué es el calor? ¿Lo dice, sí? Es significado con la teoría científica de los gases. Otra cosa que podemos notar es, por ejemplo, el... Hablemos del agua que es una de las sustancias más conocidas por nosotros y que más fácilmente podemos experimentarla con poco riesgo, a diferencia del propano o el butano. Toma, concedor, te lo voy a regresar. El agua sólida, ¿cómo se siente respecto al agua líquida? Fría. Fría. El agua sólida la llamamos hielo. Y el agua líquida normalmente la sentimos, a ver, ¿es de alguien más? Es que necesito a alguien que no tenga mangas. Más fácil. Me encanta lo ver, mangas. A ver, ¿ves? Tira el brazo. Así, en esta parte. ¿Cómo lo sentiste? Frío. Mojado. Un más. A ver, traigo el agua. Andá, pónme en otra mano. ¿Cómo lo sentiste? Fresco. A ver, ahora compáralos. A ver, van las manos. ¿No sientes igual? No. ¿Cuál es la diferencia? Es más frío el agua. ¿El agua? A ver. Muy bien. Sí, el agua. Vaya, su mano. Su hierba verde. Es cierto. A ver, por favor. Sí, 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 vaya mejor. O sea, hay mayor superficie de... Sin mangas. A ver. Por eso Franklitzner era el doctor Y el otro Es el monstruo O la bestia ¿Lo sientes igual? No, es más frío ¿En serio? Tomaron ahora No, no estaban afuera A ver Normalmente se siente más frío Normalmente se siente más frío Se siente más frío Que cuando uno se moja con agua Me siento diferente Digo, siento más frío el etanol Que ahorita, ¿saben qué? Conforme pasa el tiempo Cuando se empieza a evaporar El etanol Se siente más frío Que cuando se está evaporando el agua ¿Pero qué? En realidad es el cambio ¿O es porque se está evaporando el agua? A ver Decimos La temperatura ¿Qué es la temperatura ambiente? Whatever that means Sí, cualquiera que sea Y decimos que los humanos La temperatura Regular La temperatura Debe estar en 36, 57 grados Celsius ¿Por qué entonces? Por ejemplo Cuando salen Están más No en la ciudad de México Se van a Cuacapumbo Cuacalcún Veracruz Cualquier playa de esas En zona tropical en México Cuando se van a Anchorage Por ejemplo Que también es playa Pero muy diferente Y se meten a nadar Está afuera Hace calorcito Tienen hasta las chelas Ahí listas en la lluviera Están para Nascas sin chelas Ni modo Y si Al salir de la alberca Sienten frío ¿Por qué? Si está a 32 grados ¿Por qué? ¿Por qué normalmente Sentimos más frío Después de que nos mojamos Con etanol Cuando nos mojamos con agua? El etanol Es por eso que es importante Ver Entender O visualizar La naturaleza De la materia El etanol Es una cosa Que la representamos así Carbono Carbono Oxígeno Hidrógeno Mientras que el agua La representamos así Bueno, primero así ¿Cuál es la diferencia? En el caso Tienen ambos Este grupo de aquí El H El H El hidroxino Y recordemos que además Aquí tenemos Dos pares de freno apareados Si hubiera aquí Otra molécula de agua Vamos a ponerla así Esta puede unirse a esta Porque este hidrógeno H H H H H H H H H En el negativo Y además Los electrones Están aquí Se pueden unir al hidrógeno Que le faltan Y acá en mi caso Del etanol Se pasa lo mismo No hay problema Si está H O Pero no es No es agua Es C Si es cierto Mientras El etanol Se une a A etanol Por esto que le llamamos Cuentes hidrógeno Y el agua también El agua puede formar Uno Dos Tres Y cuatro Cuentes hidrógeno Que son formas Que se agarran Dos 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 Se 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 agrega Se Se agrega Se agarran Las partículas Las moléculas De agua Y de sí Por ejemplo Para tomar el hielo O el agua líquida O el De los De los De los De los Mientras Que en el etanol Cuántos Cuentes H De los De los Cuando mucho Tres Uno Dos Tres Hay uno Más En el caso De los De los De los De los Y además Esto de aquí Estorba Para que se formen Más fuentes Hidrógeno Que el etanol Lo que hace Que las partículas De etanol Estén más sueltas Sea más fácil Que se separen Sea más fácil Que pasen De aquí A acá De líquido A vapor Por ejemplo Se evaporan Más fácilmente Más rápido Más rápido Pasan a moverse Más rápido Pero para que pasen A moverse Más rápido Tienen que hacer Algo así Voy a hacer Voy a hacer Voy a inflar Este globo Lo voy a amar Y luego Ah Estoy en el supeciador Una última vez Unas últimas dos veces Quedan en esta vela Ya está prendida La vela Ok ¿Qué pasa si Acerco la vela Al globo? Antes de que la toque Explota Bien Voy a tomar Otro Pero antes de inflar Lo voy a hacer ¿Verdad? Ahora prendimos otra vez La vela Ya vemos en las posadas Tardo más De hecho si le echo Un poco más de agua El globo No revienta ¿Por qué? Porque El agua se mantiene Junta En estado líquido Y puede Formar una buena cantidad De Movimiento De las partículas Que formaron El dióxido de carbono Y el agua Que Se mueve mucho más Esta capacidad De absorber Ese Movimiento Se le llama Capacidad Calorífica Capacidad Calorífica Capacidad Calórica De la materia En la capacidad De absorber Esto Sin cambiar Su estado De relación Esa es la capacidad Calórica O calorífica Y entonces Nos da idea De que es el calor El calor El calor Es energía Es energía Y la energía Es movimiento Entonces Sentimos Frío O entendemos El frío Más bien como El paso De donde hay mucho Movimiento A donde hay menos Movimiento O El paso De donde hay poco Movimiento A donde hay mucho Movimiento Eso es Entonces Parte de lo que define Hacia donde se dan los cambios De donde hay mucho A donde hay poco De donde hay mucha energía A donde hay poca energía Y para eso Vamos a revisar Esos cuatro postulados Que se encontraron En forma desorganizada Y que vemos En el video Casi al principio De los cuatro principios De la termodinámica Que para poder Concedirlos Tuvimos que Ver Que pasaba Con la materia En toda esta Experimentación Mediológica Que hicimos El día de hoy ¿Qué sucede Con los gases? ¿Qué sucede Cuando cambian Su volumen? ¿Qué sucede Con la fuerza Que ejercen Contra los recipientes O la presión? ¿Y cómo se asocia Con esa tercera cantidad Llamada Temperatura? Y lo que vamos a Tratar de contestar Mañana Es entonces ¿Qué diferencia Hay? O cuál es la diferencia La diferencia Entre Calor Y Temperatura Se parecen mucho Ambas Ambas nos dan Idea De algo De fenómenos Parecidos Pero Son Dos Conceptos Realmente Difíciles Que es importante Entenderlos Y distinguirlos Para poder Usarlos En la interpretación Del comportamiento De la Materia Y sobre todo De Esa cosa Llamada Seres vivos Los cuales Todavía no Empezamos A abordar Con parte de esto Resolveremos Qué es calor Qué es temperatura Cómo se comportan En el universo Dependiendo De cómo Están relacionados Con estas dos Cantidades El día El día De mañana Y Trataremos De entender Además De esta Referencia Entre estos dos Que es Un Sistema Cada vez Hablamos De sistemas Biológicos Pero Qué es un Sistema En términos De lo que Estamos Hablando A partir De hoy Qué es La termodinámica Qué es un Sistema Termodinámico Qué es un Concepto Aplicable A cualquier Opusión En el universo Sean Cosas vivas O no vivas Y con eso Terminamos El día De hoy Nos vemos mañana Entonces Sistema Gracias.